Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. ¿Cómo reconocer a un narcisista en donde le damos una descripción precisa de este perfil? El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. En muchas ocasiones tendemos a creer que el narcisista puede ser feliz. Quizá nos lleva a pensar esto, observar el daño que provoca a su alrededor y del que parece disfrutar. Podríamos entender que cuando el narcisista humilla, veja y desvaloriza a sus víctimas, obtiene esa satisfacción que anda buscando. Y la verdad es que a primera vista pudiera parecerlo. Pero la realidad es que las personas con personalidad narcisista tienen dificultades con su entorno y viven estos rasgos con un elevado malestar, a pesar de que él no perciba ningún problema o atribuye a las dificultades y el malestar a los defectos o limitaciones de los demás. El narcisista tiene cuatro demonios que le persiguen y que en realidad arruinan su vida. Todas sus estratagemas para aparentar superioridad, para manipular y aprovecharse de los que le rodean, terminan volviéndose en su contra y no logra ser feliz. Estos cuatro demonios de los que hablamos son los siguientes. En primer lugar, la falta de adaptación. Por mucho que lo intente, el narcisista es incapaz de adaptarse a las situaciones que se le presentan, ya sea en el ámbito laboral, en la pareja y en general ante cualquier entorno. Espera de todos que le rindan pleitesía, pero es difícil que todos se sometan a su voluntad. Quizá consiga dominar y controlar a una persona, pero alcanzar el control sobre todo el entorno es imposible. Además, hemos de tener en cuenta que para el narcisista nunca es suficiente. Secretamente sabe que siempre hay alguien superior a él y su baja autoestima juega en su contra en estas ocasiones. En la pareja suelen culpar al otro si no obtienen lo que necesitan, mostrándose muy exigentes. Pueden llegar a la ira o a perder el control verbal, aunque luego expresen un arrepentimiento muy intenso. Pero no siempre logran encontrar a la pareja sumisa que soporte sus desmanes. Es cierto que existen algunas situaciones en las que el narcisista consigue que sólo sufra la otra parte de la pareja, pero en la mayoría de las ocasiones la víctima también le plantea dificultades al narcisista y le impide disfrutar plenamente de su relación desequilibrada. En las parejas las personalidades narcisistas pueden generar un estado de alerta y temor por sus reproches constantes o sus reacciones. Y también condicionan las relaciones de la pareja con otras personas por los conflictos de comunicación que generan estas personalidades, como por ejemplo en la triangulación. Pero en muchas ocasiones estas situaciones también afectan seriamente al narcisista y le obligan a cambiar repetidamente de tácticas. Una persona con esta personalidad narcisista puede sentir enfado o rabia por no sentirse valorado en el trabajo, esperando un trato diferencial con respecto al resto de los compañeros. En muchos entornos laborales la competencia entre los trabajadores es muy fuerte y para alcanzar una posición dominante ha de luchar muy intensamente. Puede no saber acatar adecuadamente las instrucciones o comentarios de un jefe y no adaptarse a la jerarquía de la empresa. Las estructuras de las empresas están pensadas para propiciar la participación igualitaria y no para que uno destaque sobre los demás, especialmente si es de una manera artificial. Suelen pensar que los demás son peores o poco válidos no delegan tareas o pueden asignarse roles de liderazgo que no les corresponden. Esto puede provocar que al interior de la empresa o de la familia se encuentren con aquellas resistencias que no esperaban. En segundo lugar, sufre la falta de apoyo y de afecto por parte de los demás. Aunque el narcisista muestre en general una buena cara hacia la galería, la mayoría de las personas alcanza a percibir lo que está ocurriendo. Perciben el afán de dominio del narcisista y lo rechazan. Por parte del narcisista, una persona que piensa que los demás tendrían que tratarle de manera especial va a ser muy selectivo en cuanto a las personas con las que se relaciona. Solo con gente de su nivel de inteligencia, su estatus social, estableciendo vínculos sociales muy superficiales de poca profundidad que no provocan una sensación de apoyo y seguridad real, generando sentimientos de soledad o de no pertenencia. La falta de empatía de esta personalidad va a producir un rechazo en los demás considerando a esta persona narcisista como alguien egoísta y egocéntrico y esto también afecta a sus relaciones de pareja. Por ejemplo, una persona que está constantemente hablando de sí misma y de su visión de las cosas sin escuchar al otro, exigiendo plena atención a su discurso, no va a llevar bien el no ser escuchado o no ser el centro de atención. En tercer lugar, la baja tolerancia a la frustración. El narcisista se enfrenta a una sociedad con reglas y códigos de convivencia y él pretende cambiarlos pero como ya sabemos se trata de un personaje de baja autoestima, una persona que no resulta tratada o considerada entre otros como él esperaba y atribuye este trato negativo a factores externos, a otras personas, a las circunstancias pero siempre ajenos a su actuar y por tanto es lógico que se sienta frustrada. Para tener un carácter especial, para ser diferente a los demás es necesario poseer una fuerte autoestima verdadera y no es el caso del narcisista. Este trato distante que se gana y esa desconfianza que genera a su alrededor terminan agotándolo y en muchas ocasiones estallando en ira. En cuarto lugar, tienen bajo autocontrol. Como hemos visto en el punto anterior, el narcisista tiene una autoestima muy baja y ese es el resorte para que trate de imponer su criterio a todo el mundo. Necesita ser superior como medio de compensación pero esta es una mala combinación que termina explicando los continuos impulsos o respuestas de ira y enfado excesivo así como dificultad para hacer y recibir críticas ya que en general tiene dificultades de comunicación asertiva. El narcisista cuando recibe un comentario negativo de algún familiar, amigo o compañero siempre reacciona contraatacando en vez de intentar escuchar el contenido del mensaje. Esa sensación de que no van a ser capaces de defenderse proviene de la baja autoestima y es la que dispara sus reacciones incontroladas. Esto da lugar en general a la presencia de sintomatología ansioso-depresiva como consecuencia de esta inseguridad, miedos y tristeza excesiva. Aunque no suele ser un tema de exposición frecuente, los trastornos que sufre el narcisista por causa de su personalidad trastornada, ya que tendemos a centrarnos más en las víctimas, la verdad es que en no pocas ocasiones el narcisista también vive su propio infierno. El problema es que como siempre termina haciéndoselo sufrir a sus víctimas. Soy Antonio de Vicente, si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices. Gracias. 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 Gracias.